Es un honor para mí presentarles a estos verdaderos artistas. Tú también puedes generar piezas como ellos lo hacen. Quiero presumirles, a Jeff, nada más, qué increíble, o a este genial gorila, enorme. Está sensacional, esto es carontela. Trabajamos para museos, para teatro, televisión, parques temáticos, sobre todo haciendo props y figuras para varias partes del mundo. Esa es la Tlahuelpuchi, fue para una exposición de mitos y leyendas mexicanas. Llevamos aproximadamente 10 años a hacer como la mayoría de las veces cosas hiperrealistas o realistas. Puedes recrear cualquier rostro, este por ejemplo es el de Angelina Jolie. Así es, los cursos son los sábados de 10 a 1 de la tarde. ¡Wow! Aquí podemos hacer piezas desde unos 3 centímetros hasta gigantes o de tamaño real. Así es. Se busca ahí la expresión de la boca, que se vea la sonrisa de Will Smith, inspirado en el príncipe del rojo. Muchas veces tenemos la idea aquí, pero no sabemos cómo bajarla, y aquí te enseñan cómo bajarla, ¿no? Exacto, o a lo mejor no sabes que tienes eso escondido y aquí te ayudan a despertar esa creatividad. Este, por ejemplo, es un proyecto para un museo de historia natural, es un velociraptor tamaño natural. ¡Wow! La textura inspira en una piel de ave y se hace todo un estudio para saber qué tipo de animales eran y hasta su comportamiento para tener un acercamiento de cómo lucien. Este es el hombre elefante, lo hicimos de tamaño natural para Estados Unidos. El cabello es uno por uno. Así es, esto ayuda a darle más realismo y siempre tratamos de dar la línea natural del cabello. Jugamos muchísimo con los colores. En esta parte resaltamos mucho lo que es el trabajo del escultor, ya sea con sombras o luces. El material del molde depende de la figura final. En este caso es de resina, entonces el molde está hecho de caucho de silicón reforzado con fibra de vidrio. O sea, veas haciendo como un raspadito y va quedando. Exactamente. Sí, para dar un efecto como de piedra o... depende, ya sea una figura como esta y le podemos dar el tipo piedra, tipo piel, tipo... como sea. Anímense a tomar los cursos, son los mejores, arroba carontelab, así los pueden encontrar en internet. Yo me despido, muchísimas gracias chicos. Soy Tabata Jalil y juntos a Sebas... ¡Que me hagan la energía! ¡Bye!